Cuando un familiar suyo se enferma, seguro que usted quiere aprender más sobre la enfermedad y sus medicamentos. Hágalo en Medline Plus, el sitio de internet con la información sobre salud más confiable y completa del mundo. Vea por qué el médico recetó esa medicina, cómo se debe tomar y qué mejorías puede producir. Póngase al día con su salud en Medline Plus. Medline Plus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Medline Plus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.